Carlos Manuel Merino Campos, es el gobernador de Tabasco, esta mañana está en cabina y platico con él. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. Gobernador, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Emanuel. Gracias por la invitación. Muy bien, aquí estamos de nueva cuenta. Para saludar al pueblo de Tabasco, que esperemos que estén disfrutando la fiesta de los tabasqueños. Las 8 de la mañana, 29 minutos, pues sí, ahora que tocas el tema, pues este asunto de la feria, que se ha desbordado con el tema de las embajadoras, en particular de Tacotalpa, todo lo que se ha dado, decía yo hace un momento, que es muy lamentable que esté esta confrontación, las 16 embajadoras, incluida la flor, dando una versión en unidad, y Tacotalpa, pues dando otra y también haciendo señalamientos. Pues bueno, Emanuel, yo creo que, no creo, estoy convencido, que los tabasqueños somos muy apasionados en todas las acciones de la vida, hay pasión política, y pues en estos tipos de eventos, también, donde hay cierta competencia, pues yo creo que hay pasión, pero yo aprovecho para invitar... ¿No hay obsesión, gobernador? Porque pudiéramos... Mira, yo no estoy dedicado a juzgar esto, ¿no? No, sería... no lo considero adecuado, creo que todos podemos aportar y colaborar, y me refiero a todos, la ciudadanía, las autoridades, los quienes participan en los diferentes... La feria no solo es flor o elección de la flor, que es algo importantísimo, algo tradicional, que distingue o es un sello característico, que hace diferente a nuestra feria de otras en otros estados muy grandes, muy importantes, como Aguascalientes, Jalisco, o en cualquier otro lado, Texcoco, donde haya... Cada una tiene su propio sello, y aquí, pues creo que eso le da una cierta identidad, pero tampoco lo es todo, pues hay exposiciones, hay juegos, hay ganadería, y hay muchas cosas importantes. Ha habido una afluencia gigante que ha superado todo lo histórico, como hemos visto, que incluso ha complicado ciertos manejos ahí, pero eso no debe de ser pretexto para que la fiesta se descomponga, por actitudes que no deben de ser, ¿no? Faltan todavía cinco días, y las cosas están ya a este nivel, gobernador. Se pueden complicar más. Bueno, digo... Ahora con esta salida de la flor, que pues da su versión aquí, yo decía hace unos momentos cuando presentaba los argumentos que ella esgrime, que cuando estuvo aquí, pues sí, estaba una situación difícil y complicada, pero ella a mí me comentó en corto, yo quiero ser prudente, yo no quiero confrontación, quiero darle vuelta a la hoja, estoy llamando a todas mis compañeras a lo mismo, pero han pasado otras tantas cosas que tuvo que salir, y tuvo que hablar, y tuvo que decir lo que ella está viviendo y lo que ella está sintiendo. Bueno, yo creo que hay un comité que ha hecho un excelente trabajo, y que es quien fija las reglas para este tema de la elección, y el tema que tiene que... Yo te quiero decir que yo he acudido todos los días, todos los días, todas las tardes, digo, pues algo que nunca me había sucedido, y he visto buen ambiente, hemos ido a todos los stands a inaugurarlos, y después a las culturales, que por cierto han estado muy bonitas, todos los aspectos de la feria han sido muy buenos, y yo creo que no se debe de empañar por algunas actitudes personales al interior del grupo de las embajadoras. Yo invito a todos, y cuando digo todos, pues al propio comité, a los equipos, porque no es nada más las muchachas hacen su papel, son personas muy jóvenes, muy jóvenes, pero con mucho entusiasmo, con talento, y creo que eso es lo que debemos de destacar. Y lo que debemos de poner por delante y en alto es no sólo la belleza exterior, que eso es pasajero, de la mujer tabasqueña, sino como lo dije en una de las intervenciones, creo que cuando les brindamos un desayuno, todas las cualidades de la mujer tabasqueña, luchonas, echadas para adelante, creativas, entusiastas, todo lo positivo es lo que debemos de destacar. El gobernador o el gobierno intervendrá de alguna manera en esta polarización, ya que, insisto, faltan cinco días, y de esos cinco días, uno de ellos, la inauguración del estándar de Tacotalpa. Bueno, Manuel, digo al igual que todos. A ver, los municipios para mí, desde que yo llegué y lo he demostrado, son iguales. No he hecho distinción alguna por el color filiación o afiliación política o de cualquier otro tipo. He acudido a los 17 municipios. Ayer en la mañana, digo, no es fácil, ayer fui hasta Cárdenas, anduvimos en la laguna del Carmen, viendo los bancos de hostión, acompañados de la alcaldesa de allá, y regresamos apenas a tiempo, corriendo, para estar en las actividades de la feria en la tarde. ¿Qué quiero decir? Para mí, todos los municipios son igualmente importantes, y no veo, ni quiero, ni voy a hacer ni distinciones, ni a ahondar cualquier diferencia de opinión. Pero, ante este conflicto, buscar a los padres, por ejemplo, de Pamela, la embajadora de Tacotalpa, platicar con ellos... Todos los padres y las embajadoras firmaron compromisos y conocieron requisitos y conocieron reglas que había que seguir. Sí, habría que revisar quiénes lo han seguido, quiénes no. Yo creo que esa es la solución. Y ya bajarle, pues, que pongan de su parte todos los que están aquí involucrados. Yo creo que no debemos, nadie, de hacer más grande lo que no lo es. Yo no veo esa polémica, esa polarización. Digo, yo entiendo que así es, y lo digo con todo respeto, el ambiente de la noticia y de lo que atrae la... Ellas mismas en redes han ventilado todo y por ello se ha viralizado y han dejado ver todo lo que está pasando. Lo ventilan, bueno, está bien. La gente es la que va a juzgar. Yo creo que todos se pueden formar un criterio de qué es lo que realmente sucede, quién está bien y quién no lo está, de acuerdo a lo que la gente... La gente es inteligente y tiene que... Y por eso las redes sociales tienen su aspecto positivo que permiten brindar información a cualquiera para que, de acuerdo a su criterio, juzguen. ¿Crees que esto pueda llegar a más a como está hoy este tema, la confrontación que existe con la embajadora de Tarotalpa? No, no va a llegar a más y no debe de llegar a más, puesto que todo mundo está disfrutando y en la intención de que la feria vaya bien. Yo solo digo una cosa, si hay alguna, alguna, digamos, alguna trasgresión de lo que legalmente corresponda, bueno, pues nosotros tendríamos que actuar. Pero nosotros, digo, Manuel, imagínate, bonito me vería, de meterme en todo, ¿no? Hasta en los chismes de las casas, de la colonia, de las comadres o de los compadres, en pleitos de cualquier tipo, ni es mi estilo ni es mi función. Nosotros estamos para otras cosas. Ocho de la mañana con 37 minutos. ¿Qué cantidad de gente? Rebasado todos los pronósticos, 650 mil visitantes en tres días. Sí, ha habido una afluencia como nunca, realmente, pues digo, la expectativa de la ciudadanía muy grande y eso ha hecho que llegue muchísima gente, ¿no? Qué bueno para los que están ahí vendiendo y haciendo... ¿Han criticado que no hubo logística vial, que no hubo planeación, que es un desastre, que un caos, que dos horas para llegar, que dos horas para salir? ¿Qué dices ante todos estos señalamientos? Bueno, Manuel, normalmente, digo, primeramente cualquier crítica constructiva y propositiva será bien recibida. Las críticas malintencionadas, pues las dejaremos pasar. Hubo logística, tan hubo, que hay que recordar que en ferias anteriores se utilizaba el estacionamiento, digamos, de enfrente de la feria y la gente cruzaba a pie, lo cual entorpecía más el tráfico. Se hizo un dispositivo vial especial para el transporte público, una parte de los taxis por el puente Usumacinta y otra que viene allá de Bosques de Saloya. ¿Sí? Se ha mejorado. Le pedí después de todos estos primeros días a las autoridades de tránsito, vialidad y seguridad pública que analizaran en conjunto con el comité e incluso Protección Civil, que analizaran puntualmente cómo mejorar lo existente. ¿Por qué se complicó, gobernador? ¿Por la cantidad de gente? No, se complicó por la absoluta cantidad de gente. O sea, ¿no es un problema de logística? ¿No fue un error de planteamiento del operativo? En estacionamiento tienes capacidad para 8.000 vehículos y se contabilizan, ¿verdad? No quisiera creerlo, pero se contabilizan casi el doble. Es imposible. 16.000 vehículos. Hablaban de 15.000, ¿no? De 15.000 vehículos aproximadamente entre todos los estacionamientos. Entonces, es algo. ¿Qué sugeriríamos primero? Bueno, hay que invitar que no vaya a ir una o dos personas por automóvil, que vayan más gente por automóvil, que reduzcan eso, que se utilice a lo mejor otro mecanismo de transporte. Y ya tomando esto como experiencia, pues para el año, el siguiente año, pero ahorita sería muy prematuro y complicado, pues se buscará hacer, quizá ampliar espacios de estacionamientos con un terreno aledaño que hay ahí, pero que no estaba en condiciones. Lo intentamos hacer, yo di la instrucción que se explorara, pero es un terreno que necesita un tratamiento, hay partes bajas, y no era posible utilizarlo. Y hacer lo que se le conocería como una especie de centros de transferencia, donde la gente pueda dejar su automóvil en alguna otra zona. Que en estos grandes parques que hay, por ejemplo en Ciudad de México, el Six Flags, o en Estados Unidos, o Europa, con todas estas atracciones de Disney, que hay estacionamientos muy lejos y tienen zonas de transferencia, te llevan, porque pues bueno, no pueden todo el mundo estacionarse cerquita de los parques, cuando es una gran cantidad de gente la que se congrega, ¿no? Sí, acudir ya masivamente en congregados, por decir, en autobuses, que estén dando el servicio, yendo y viniendo cada 15 minutos, cada tanto tiempo, hacia los parques de estacionamiento. ¿No falló entonces el operativo? El operativo no falló. Se rebasó. Hay cosas perfectibles que lo vimos, por ejemplo, a mí me tocó verme envuelto, quería salir de la zona ganadera para ir a la inauguración de Están, y en la calle que es de acceso, de entrada y salida, hacia la parte ganadera, ahí estaban concentrados los, la gran fila de personas que habían llegado por el estacionamiento y querían acceder por ese torniquete lateral, y bueno, estorbaban el fluido de los vehículos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las mandamos a analizar para ver si mejor la cola se hace dentro del estacionamiento, todo es perfectible y se está en ese trabajo de cómo irlo mejorando, pero definitivamente ni el mejor, ni el mejor operativo puede con una afluencia totalmente rebasada. Ocho de la mañana, cuarenta y un minutos, que los taxis cobran hasta doscientos pesos, ha sido la denuncia de algunos. Bueno, yo considero que hay que tomar el número, ya con el código QR, el chofer y todo, poner las denuncias y serán sancionados. La autoridad lo ha dicho y no vamos a ser flexibles en eso. Ocho cuarenta y dos, se ha criticado también de los costos al interior, que todo carísimo, de hecho, el diputado con licencia, Gerardo Gaudiano, dice, no se manchen, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el gobernador. Tabasco, Tabasco tiene flor, pero no agua, ni calles en buenas condiciones. Eso es lo que dice el senador Fósil, gobernador. Ya estamos al aire, ¿eh? Ah, eso dice el senador Fósil, bueno, pues ya, ya ves que es folclórico el senador Fósil, es flor, flor clórico. ¿Fol? Flor clórico. Tabasco tiene flor, pero no agua, ni caminos. Pues, ¿eh? Digo, es, es su visión, yo creo que no debe de envidiar a las embajadoras. ¿A poco? Sí, digo, pues digo, pareciera eso. En Tabasco se está trabajando mucho, precisamente en el tema de agua, se está por iniciar, no se inició antes los trabajos, precisamente por la feria, por la incomodidad de la obra, la cual, no iba a complicar aquí, todo mucho más. disculpas adelantadas, por las molestias, pero va a haber una segunda planta de agua potable, se están trabajando los sistemas de bombeos, que en los gobiernos de su partido, estuvieron absolutamente abandonados, ya mostraremos los antes y después, y los montos de inversiones que se le ha metido a todo el sistema, por eso ha llovido más que en otros años, que en otras épocas, y afortunadamente no ha habido inundaciones ni en la ciudad, ni en otras partes. Y se está trabajando, te digo, en agua, el drenaje, la planta, el mango, a ver si el arquitecto Padilla le envía unas fotos, había de todo, había mugre y media, había hasta peces, no se podía pescar allá adentro, o peces muertos, que es peor, todo abandonado, entonces digo, pues, para poder estar muy crítico, hay que analizar cómo estaban en sus tiempos, ¿no? Y en cuanto a las calles, caminos, que dicen que están deteriorados, bueno, caminos, así lo dicen. Caminos, Emanuel, es cierto, en Tabasco llueve mucho, y tenemos una red de caminos gigante, ayer, en Cárdenas, señalaba en su discurso, la presidenta municipal, que solo Cárdenas tiene, me parece que dijo, 700, o sea, casi mil kilómetros de caminos, solo Cárdenas, digo, y Cárdenas son 700 kilómetros cuadrados de los 27 mil que tiene todo el Estado, entonces, hay que ser conscientes también del volumen de lo que representa, pero también le podemos decir, estamos realizando, vamos a realizar este año aproximadamente 500 obras y prácticamente todas o la mayoría son caminos, ¿verdad? Estamos haciendo calles en todos los municipios de concreto y previamente tienen perfectamente instalado su agua potable y su drenaje, ¿no? Entonces, yo creo que lo debemos de invitar a alguna gira, pues para... ¿Al senador? Pues sí, para que pueda ver... ¿Ya es una invitación formal? Que no todo es como lo platican y como se ve desde la Ciudad de México, ¿verdad? Para que solo salen ahí en el teléfono, en las virtuales, ¿verdad? Entonces ya es una invitación formal al senador Fósil para que te acompañe a una gira. A ver si aceptan, pero luego no aceptan nada más tanto. ¿Será? Bueno, ahí nos comentas, ¿no? Si hiciste la invitación y cuándo y giradónde y creo que valdría la pena, ¿no? Sí, claro, claro. Pues no creo que el senador diga que no. Sí, claro. Pero entonces sí, la invitación ahí está. Ahí queda el senador Fósil. Sí, lo invitamos. Ocho cuarenta y nueve. El diputado federal con licencia Gerardo Gaudiano criticó los altos costos de los alimentos, bebidas y atracciones en la feria. Dijo entender que los comerciantes de esos precios al público den esos precios derivado a que les costó veinte mil pesos cada espacio en el recinto, en el recinto ferial. Aún así, pidió que no se manchen porque hay familias de escasos recursos que asisten a la feria como un espacio de esparcimiento y no tienen mayores oportunidades. Vamos a revisar lo que dijo. Cuando la última feria me acuerdo que los juegos costaban sesenta pesos, más costaba. Ahora están en ciento veinte, ciento treinta. Imagínense un padre de familia que tiene tres hijos, nada más con una, una vez que se suban sus hijos a, pues ya se le fueron cuatrocientos pesos. Y luego si quieres comer ahí, ahí me llegaron recibos de, de lo que vale, por ejemplo, una gringa en una taquería doscientos cuarenta pesos, una horchata de, de litro, ochenta, ochenta pesos, este, un refresco sesenta, para que sean sensibles, y entiendo a los, a los locatarios, si les están cobrando veinte mil pesos por local, pues tienen que desquitar eso, entonces, pues ellos también se manchan con los precios, pero no se manchen con los precios, porque la gente de abajo, la gente del pueblo quiere ir a la feria y no ha podido ir. También dijo que a los vendedores ambulantes les están pidiendo tres mil pesos por día, por lo que llamó a las autoridades y a comerciantes a tener más sensibilidad en los precios. Que no se manchen, gobernador, eso dice. Bueno, primeramente, son muy respetables las posturas del diputado Gaudiano, no lo hemos visto ningún día por la feria, pero bueno, si él opina que los precios están muy altos, yo hasta pensé que estaba hablando que estaban muy altos los precios en Euro Disney o en esos parques donde le gusta llegar, pero, eh, quiero decir que hay para todos los bolsillos, que a ningún, a los vendedores se les ha cobrado una cuota de recuperación para, pues ayuda del mantenimiento del parque. Yo te quiero decir que son varias decenas de millones de pesos que cuesta dejar el parque en condiciones óptimas para que esto funcione y entre todos tenemos que recuperar, el comité hace su parte y aporta una parte de todo este monto, el gobierno da otra parte, entre todos se va haciendo, ¿verdad? Y yo he visto afluencia a todo tipo de tabasqueñas y tabasqueños en la feria, pero bueno, vamos a respetar, son sus formas de criticar lo que no conocen y, pues adelante, ¿no? Pero yo creo que hay para todos y simplemente, bueno, cada quien consumirá lo que desee. También le quiero decir una cosa, porque él habla de los precios de tiempos pasados, le quiero recordar que también cuando esas ferias y esos tiempos que él se refiere, el salario mínimo estaba en 80 pesos y hoy está en más de 200 pesos, ¿ya? Eso es lo que se ha ganado con la cuarta transformación. Ocho de la mañana, cincuenta y tres minutos y a propósito de Gaudiano, gobernador, sobre la cita que te pedía, ¿ya se reunieron, ya se la dieron, se programó? Bueno, quiero decirte que no ha pedido como tal ninguna cita de manera formal. Eso es una carta. También aquello que dijo que me iba a hablar no sé qué persona nunca me llamó y otras cosas más, digo, ya ni recuerdo el contenido de su escrito realmente no tenía mayor sustento. Entonces no hay una solicitud de audiencia formal, una carta, un escrito donde te estén solicitando una audiencia. Sí. Solo lo que... Bueno, una llamada telefónica pues cuando menos, ¿no? Para saber cuándo se pudiera dar esa cita, puesto que la otra vez llegó introspectivamente saliendo del programa y bueno, no nos encontramos porque nosotros tenemos una agenda previa a veces con días o semanas de anticipación. Entonces, esto ha sido solo mediático, te han pedido la audiencia, en este caso Gaudiano, aquí lo dijo en telereportaje, sí, le vamos a hacer una audiencia. hay algunos actores políticos que deberían de aportar a la feria actuando en las culturales porque tienen mucho talento histriónico y hacen cosas de actuación muy buenas. ¿Como quién, por ejemplo? Las culturales podrían... ¿A quién invitarías a las culturales? Divertir al pueblo. No, pues hay varios ahí que actúan mencionando. ¿Como quién es para darnos una idea? ¿Quiénes tienen ese histrionismo del que te refieres? Eso que nomás se la pasan criticando y criticando. Mira, decía don Carlos Alberto Madrazo de Serra, dice, critican los que no hacen nada. ¿Y qué razón tenía? Ocho de la mañana, cincuenta y cuatro minutos. ¿El gobierno de Tabasco tiene temor de un repunte de COVID por esta aglomeración de gente en esta semana de feria? Pues mira, más que temor, siempre la precaución. Ha habido como todo en el opinómetro quienes criticaban las medidas, si tú quieres, prudentes de la Secretaría de Salud de Tabasco, pero pues estuvo demostrado que esas medidas prudentes lograron que fueran menor el impacto de la pandemia. no quiere decir que nos hayamos ido en ceros, obviamente que tuvimos enfermos y muertos y demás, pero ha habido una vacunación eficiente. ¿Esperan un repunte de casos? del noventa y siete y tantos por ciento, porque nunca hay un cien por ciento de la población objetivo vacunada. Tenemos que ver que pase todo esto, porque pues ahí es donde está en la aglomeración posteriormente. En quince días se espera que pueda haber algún efecto. Y recordar una cosa, si todos estamos vacunados, y sobre todo los grupos vulnerables, será menos el impacto. También hay que recordar que el COVID es como la influenza, como otras epidemias anteriores que llegan para quedarse y va a seguir habiendo contagio. La prueba está que el señor presidente se contagió otra vez últimamente, pero bueno, lo importante es que el contagio ya no genere esa expectativa de muerte, de daño mayor. Las ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos, vamos a la pausa. Tabasco entre las diez entidades con más casos de feminicidios en el país. Seguimos platicando con el gobernador. En el primer trimestre de dos mil veintitrés, Tabasco regresó al top diez de las entidades del país con más casos de feminicidios. De acuerdo con el secretariado ejecutivo, de enero a marzo pasado en México se reportaron doscientos veinte delitos por feminicidios. En enero fueron sesenta y nueve, en febrero setenta y cinco y en marzo setenta y seis. En el caso de Tabasco acumula siete feminicidios por lo que la entidad se ubica en la posición diez a nivel nacional. Gobernador, así las cifras. Sí, Manuel, bueno, es un fenómeno que no es privativo nada más de Tabasco como lo acabas de consignar. Ya había salido Tabasco del top diez y ahora regresa. Sí. Está en el lugar diez. De acuerdo. El feminicidio es un un flagelo que primeramente pues digo no es tiene muchas muchas causales, ¿no? Ahí ahí tiene que verse hasta la formación familiar, cómo estamos como sociedad, por eso yo invito a primeramente a serenar los ánimos en todos los aspectos a nuestros paisanos, a los varones, invitarlos a que reflexionen, a que se conduzcan adecuadamente porque además te voy a decir si estamos siendo implacables contra los autores de estos feminicidios. Un momento de ira trastornado puede causar grandes consecuencias. Mira, hay un caso que se dio a principios de año donde un joven de escasos 20 años, bueno, jovencito como la edad de las embajadoras, atacó y quitó la vida a su pareja o expareja de 19 años y con meses de gestación y quiero decirte que esa persona va a salir de la cárcel cuando tenga como 80 años, sí, o sea, ya que sirve esa vida. Entonces, se debe de pensar dos veces, quiero decirte también que de los siete casos que has mencionado, cinco están resueltos y... De los siete, cinco resueltos. Y aún más de los años pasados y de administraciones anteriores hemos detenido, hemos detenido, traído con ayuda de otras autoridades de gente, hasta uno de Estados Unidos, otros de otras entidades del país, estamos haciéndole justicia a las víctimas y también implementando algunas acciones al seno de la Mesa de Seguridad con las autoridades educativas del DIF para llevar algún programa, algún mensaje sobre todo a las escuelas secundarias y en este caso preparatorias, pues para que los jóvenes conozcan primero buscar prevenir este delito y hacerles saber también en el problema en que se meten. Otra cosa que te quiero comentar de feminicidio porque yo decía a ver, con las estadísticas de violencia familiar que es alta, aunque también tiene muchas variantes la violencia familiar, me dicen que no hay una relación directa entre los casos de violencia familiar que luego no se convierten necesariamente, casi nunca se convierten en feminicidio, los feminicidios no tienen esa historia digamos de violencia familiar, es como algo un poco más repentino y eso es lo que lo hace más complicado. ¿Un arrebato en algún momento por alguna circunstancia? Puede que haya una violencia familiar que un hombre está constantemente generando diversos tipos de violencia menor, pero al fin violencia contra sus parejas, pero no termina necesariamente en un homicidio y el otro caso que tú mencionabas sí se vuelve. y bueno, pues es complicado poder predecir exactamente en qué lugar va a suceder. Lo que sí estamos haciendo es inmediatamente hacer justicia y no permitir ni tolerar impunidad en esto. hemos visto estas detenciones decías de los siete casos que van hasta el momento cinco se han resuelto y ya están tras las rejas los responsables. Ahora, la fiscalía está haciendo su parte en esta situación de los feminicidios, pero no se tendría que ir al origen a la descomposición social que prevalece en el Estado, a este tejido social que está roto y que vemos cualquier cantidad de cosas que pasan en nuestro entorno que nos llevan a situaciones terribles que pueden terminar en esto, en feminicidios, entre otras cosas. Sí, Manuel, nosotros hacemos lo que nos corresponde como te decía y estamos estudiando un mecanismo para llevar hacia los jóvenes de la etapa de secundaria y bachillerato estos mensajes. Se viene haciendo, lo hace la Marina, lo hace la Sedena, lo hace la Fiscalía, lo hace incluso la Secretaría de Educación, pero como les decía, ellos pueden ser esfuerzos aislados, ver cómo conjuntamos entre todas las instancias un plan de acción que les lleve este mensaje. Y bueno, la sociedad en su conjunto, las familias, las parejas tienen también que hacer su parte. Ni el mejor gobierno del mundo, el más eficiente del mundo, puede hacer solo o sustituir lo que también en casa se debe de hacer. lo del centro de mujeres, se ha hablado tanto que si en agosto, que si en octubre, que si en enero del próximo año. ¿Qué le falta? ¿Cómo va en estos momentos? ¿Cuál es el parte que tienes? Tú veo que constantemente vas a visitarlo, vas a supervisar, vemos imágenes que se publican de tus visitas a este centro de atención para mujeres. ¿En qué punto está en estos momentos? Emanuel, mira, hemos ido un par de veces, tal vez tres, bueno, tres ya con la primera piedra, ¿no? Recordemos que en otro tiempo se puso una primera piedra y nunca llegó la segunda. El centro de justicia avanza a muy buen ritmo, a muy buen paso, debe estar entre un 75-80% de todo lo que es la construcción. Recuerda que cuando terminas una, cuando ya tienes una obra, como dicen, en obra gris, viene la mejor parte, ¿no? Ahora vístela, repéllala, ponle pisos, cableados, lámparas, baños, hidráulicos, sanitarios, etcétera. Entonces, se avanza muy bien y yo estimo y tengo datos, podemos casi comprometer, que la obra va a estar terminada como tal, la obra física con sus cristales, sus ventanas y demás, su iluminación para el mes de agosto, es decir, a un año de la primera piedra, que no es cosa menor, dado que es un edificio de más de mil metros cuadrados de construcción, se dice fácil. Decirte también que se consiguieron recursos adicionales de la Conavín por 7 millones 640 mil pesos para la construcción de una sala de juicios orales, que eso, pues, también va a tardar un poquito más, pero va paralelamente avanzando para que esté más completo todavía este centro y a partir de ese momento que se declare la terminación, digamos, total de la obra, comienza a dotarse del equipamiento y de la, de los recursos humanos que se van a hacer. Eso es en agosto, se concluye la obra y de ahí empieza... Yo estimo que entre agosto y diciembre o muy a principios del año siguiente ya esté equipado. Equipado. Tanto físicamente como en materia de recursos humanos que tenga el personal que lo va a atender y ya pueda dar servicios, digamos, al 100%. Para enero. Podríamos decir, no digo, tú sabes que en esto hay alguna imprecisión. Lo pregunto, gobernador, porque una ONG, no recuerdo cuál decía, que me parece que Codeutap, que si no se tenía este centro de justicia listo este año, en automático se activa la alerta de género para Tabasco. Yo creo que esa ONG no sabe cómo es el procedimiento para activar una alerta de género. Pero bueno, respeto su opinión y pido que dejemos que corran los tiempos. Nosotros, digo, hace algunos años se puso una primera piedra y nunca se avanzó con la segunda. Nada. Digo, ahora que lo estamos concluyendo y que lo vamos a tener, creo que podemos, hemos esperado años, creo que podemos esperar algunos días o algunas semanas o meses, para que ya esté funcionando. Bien, entonces en agosto se concluye la obra y de agosto a diciembre el equipamiento, la capacitación, el tema del personal para entrar en funciones inmediatamente, pues se estima que a principios del dos mil veinticuatro. Sí, y además digo, yo estoy muy contento porque en defensa de las mujeres como lo hemos declarado siempre, haremos todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Y espero que colabore y que sirva pues para los fines que fue creado. Otro tema, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, Adán Merodio, ha confirmado que se han presentado casos de rabia paralítica en los municipios de Centro, Centla y Cunduacán. Les preocupa esta situación, se podría complicar este asunto de la rabia paralítica en el ganado o gobernador porque pues es un tema y son casos que se han estado ventilando, que están ocurriendo, se han hecho recomendaciones que ese animal tendrían que incinerarlo o si no enterrarlo con todo el debido procedimiento y nunca consumir esa carne, pero hay angustia en cierta parte de la población que digan bueno, se murió de rabia paralítica y van a vender esa carne. Hay, pues ahí un tema de nerviosismo en la población. ¿Qué tan grave es este asunto de la rabia paralítica? Porque ya van cuatro municipios que detectan casos. te quiero decir que tenemos un ato ganadero muy grande, no tengo el dato exacto del número de cabezas, digo, para que podamos dimensionar, porque a veces podemos sobredimensionar las cosas. De enero a la fecha ha habido 22 casos de rabia paralítica. Incluso una persona que la vez anterior que estuvimos aquí tocó el tema, se le mandó a visitar y nos dijo que ya había vacunado y que ya no había presencia de esto, del derriengue o rabia paralítica del ganado provocada por el murciélago. Los casos mayormente que en el municipio de Centro se dieron, se focalizaron en la zona de Macultepec, Cuelzapotlán, Medellín y Tamulte de las Sabanas, que fueron seis casos, que es donde mayor ha habido de estos 22 y ya se implementó el programa de vacunación, mayormente esto sucedió porque en su momento no se vacunó preventivamente, la vacuna es gratuita y el gobierno a través de la CEDAFOP está haciendo su trabajo. ¿La tendrían que solicitar los ganaderos? Sí, ellos conocen el mecanismo, sí, pero es gratuita, se les proporciona. Pero tendrían que todos los ganaderos vacunar. Bueno, es que son prácticas habituales del manejo del ato ganadero, a veces si alguna vacuna no se aplica, algún medicamento, pueden venir este tipo de situaciones, no solo la rabia, algún otro, la fiebre aftosa, alguna otra complicación. Entonces, no debemos de alarmarnos, todo el mundo tranquilo. No, no debemos de alarmarnos, las autoridades han hecho lo necesario para contener y erradicar este brote de rabia, pedirle a los ganaderos que estén muy atentos si notan algo raro como es un babeo, los animales babean, como se presentan los perros rabiosos, tienen un babeo inusual, bueno, notificarlo inmediatamente a las autoridades de la secretaría más cercana. Las dos de la mañana, doce minutos, Granier contra Núñez, ya es oficial, vamos a la pausa, seguimos platicando con Carlos Manuel Merino, el gobernador de Tabasco. Granier contra Núñez, ya es un hecho, lo ha confirmado el propio químico Granier, yo aquí adelanté la noticia de que había presentado las denuncias, no solamente contra el ex gobernador Núñez, sino contra el ex fiscal Fernando Valenzuela Pernas, la juez que llevó el caso y los que resulten, hay otras personas ahí en esta denuncia, Granier fue muy escueto en su momento en cuanto a dar detalles, pero bueno, hay un tema que ya es una realidad, en las entrevistas que tuvo Granier en telereportaje, la primera que dio a nivel nacional aquí cuando salió de la cárcel y vino ya a Tabasco y demás, siempre dijo que iba a revisar este tema, que su nombre estaba de por medio y que las cosas no podían quedarse así, que iban a ver sus abogados las condiciones para proceder en contra de estos personajes y ya lo hizo, ya procedió Granier y es un hecho. Gobernador Merino. Bueno, Emanuel, pues, todos los ciudadanos tenemos el derecho de presentar querellas, denuncias o demandas contra quien se considere y la autoridad en la facultad y la obligación de atenderlas, ¿no? Yo creo que este es un tema judicial que debe de resolverse en ese ámbito y esperar a que la autoridad, en este caso la Fiscalía, que entiendo que es a donde se presentó esta demanda, resuelva y determine si hay responsabilidad de la parte demandada en todo caso, ¿no? Y bueno, pues hay que ser respetuosos y garantizarle a tanto a unos y a otros que sus derechos están a salvo de acusar o en su caso de defenderse, ¿no? Gobernador Merino, los exgobernadores Granier y Núñez te han buscado, han tenido contacto contigo, ¿has platicado con ellos? Ninguna ni media palabra no 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 ha tenido ninguna comunicación con ellos de de manera directa, ambos los conocemos pero no no ha habido ninguna comunicación. Las 9 con 18 sobre esta denuncia de Granier, ¿crees que es justa? Bueno, no soy no soy juez ni parte para 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 opinar sobre eso, digo, es su derecho y y será la justicia la que le dé o no o le niegue la razón, ¿no? Las 9 de la mañana con 18 minutos la diputada del PRI Soraya Pérez denunció que el nuevo hospital de Cárdenas planeado para servicios médicos de especialidades lleva casi 15 años en obra negra. En un video grabado desde esas instalaciones dijo que se trata de un tema muy delicado para los habitantes de Cárdenas ya que los centros de salud están saturados y que a pesar de que son el segundo municipio con mayor población no cuentan con un hospital a la altura de las necesidades. Cuestionó qué autoridad terminará esta obra. Todos los políticos han prometido que lo van a terminar y no lo terminan. Lo prometió el que fue nuestro gobernador Adán Augusto y el secretario de Gobernación. Lo prometió el capitán Merino cuando tomó protesta como gobernador de apenas hace unos meses y hasta lo prometió el director de una empresa petrolera N. Entonces hoy la pregunta es ¿quién va a construir? ¿Quién va a terminar esta obra? ¿Lo va a terminar el Insabi o lo va a terminar el gobierno estatal? El Insabi de hecho ya desapareció. Hace unos días lo desaparecieron. Entonces ¿dónde están los más de mil millones de pesos que dijeron que ya estaban ahí presupuestados para este hospital? ¿Cuándo van a iniciar la obra y quién la va a iniciar y cuándo la van a terminar? Las preguntas que hace la diputada Soraya Pérez diputada del PRI que lo prometió Adán Augusto hoy secretario de Gobernación que lo prometió el capitán Merino hoy gobernador de Tabasco y nada. Bueno lamento que la diputada Soraya no nos siga en las redes sociales porque se habría enterado que estuvimos recientemente en Cárdenas acompañados precisamente del director de Insabi casualmente tuvimos ese día la visita del director nacional del seguro social en este caso Insabi Juan Ferrer y seguro social Soe Robledo Burto la secretaria de salud y otras personalidades ahí en el hospital y ahí comentamos que el hospital va a iniciarse a su reconstrucción porque digamos ya tiene una parte hecha como se observa ahí en las imágenes y esperemos digo tengo que ser muy cuidadoso para dar fechas pero en un estimado de un año a partir de ahora año, año y algunos meses de 12, 14 meses esté terminada esta obra lista para que los cardenenses y además el equipamiento y el recurso ya se había gestionado con anterioridad por eso digo no ha estado atenta el recurso se tiene se cuenta y el proyecto se tiene el proyecto se tiene porque tienen que reconstruir lo que se ha deteriorado y demás el proyecto entonces se tiene el recurso se tiene y antes de que termine tu administración tendría que estar listo tendría que estar lo estaremos entregando yo te quiero decir que este tema de hospitales como tabasqueño que soy al igual que la diputada todo muy desesperado y queremos todo en un abrir y cerrar de ojos pensaba que nos íbamos a comer el mar de un buche y que era muy rápido son temas digo son inversiones de pues si lo ponemos en dólares 100 millones de dólares 2000 millones de pesos o más aparte equipamiento y lleva una serie de trámites y requisitos y cosas que cuidar ya no son los tiempos como antes cuando todo se hacía a la patada que no se documentaba bien se requiere ejemplo lo que he vivido el calvario que hemos vivido con el con el hospital rovirosa o el nuevo una serie miles de requisitos una serie de estudios de proyectos de micro proyectos de anteproyectos que integran el proyecto general ahora por ejemplo dijeron hay que mandar a hacer un avalúo y eso otro y todo tiene un costo para todos estos proyectos por ejemplo el rovirosa el gobierno el estado ya aportó alrededor de 20 millones de pesos para que se hicieran ahorita por ejemplo todo eso no incluye la preparación del terreno el terreno que lo dimos es otro valor el puro terreno vale alrededor de 200 millones de pesos más la preparación la adecuación de drenajes y dotación de agua potable que no entran en lo federal otros 200 millones de pesos entonces estamos hablando de una obra que entre equipo y obra va a ser alrededor de 3 mil millones de pesos no es cosa menor y no se hace al igual que Roma en un día pero quiero decir que en el caso del hospital rovirosa estamos haciendo todo para iniciar o dejar la primera piedra o dejar todo listo para que la siguiente administración lo concluya no se perderían no se perderían los recursos porque había dicho Juan Ferraro del Insabi que ya se tenían para este hospital con el cambio de administración que puedan reorientarlo que no se deben no se deben de perder porque está todo avanzado ya estamos muy cerca de que ya obtenga el registro ante Hacienda y eso garantice sus recursos esperemos que así sea hacemos todo pero retomando el de Cárdenas en este caso lo ponía eso como ejemplo el de Cárdenas son menos requisitos pero igual muchos y va a estar listo el año que viene no quiero decir exactamente un mes o un día pero el año que viene considero que antes de que concluyamos lo estemos entregando a las 2 de la mañana 24 minutos al colegio de arquitectos no conocen el proyecto del nuevo malecón se han quejado ustedes gobierno del estado lo conocen bueno mira las áreas constructivas en este caso la tanto con agua Sotop y ayuntamiento conocen conocen el proyecto y lo vieron desde sus inicios y sus previos cuando todavía estaba no debieron socializarlo hay la queja recurrente de las cámaras de no conocer los proyectos que ellos pueden aportar que ellos quieren hacer sugerencias mejorar en fin ellos están con la inquietud y continuamente dicen no me tomaron en cuenta o no por lo menos ni siquiera nos los presentaron desconozco si lo conozcan o no no quisiera opinar en ese respecto yo te digo cuál es la situación es una obra muy importante una obra federal a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Sedatu más de manera más fácil y bueno está avanzando y esperamos su conclusión pues para fines de este año como se ha dicho bien hay muchas hay muchas personas que han hablado para hacerte distintos planteamientos por ejemplo Joaquín Méndez Gallegos te pregunta gobernador si estás enterado de los carros de apoyo con logotipo que está permitiendo la CEMOVI que presta en servicio tipo taxi en la feria y que no están concesionados lo checamos con gusto Rocío Contreras Guzmán te pregunta si escuchaste el comentario en relación a la alberca de la ciudad deportiva porque está en malas condiciones que vinieron padres de familia el agua verdosa que se han enfermado lo escuché y ya di instrucciones para que eso se corrija y esté perfectamente como debe de estar porque no hay motivos para que el que les cobran una cuota y aún más que se revise las instalaciones la infraestructura porque por ahí creo que hablaban de baños para que todo funcione perfectamente una alberca tradicional para todos donde muchos niños pasamos por ahí cuando fuimos niños por esa alberca y que hoy están entrenando y de hecho decían que les están cobrando la cuota de abril cuando no fueron por el agua verdosa pedían que les condonaran aquí estuvieron en telereportaje que les condonaran esta cuota de abril por las condiciones en que estaba el alberca es justo lo veremos yo te quiero decir que nunca se había apoyado al deporte como lo estamos haciendo vamos a estamos invirtiendo más de 100 millones de pesos vienen las olimpiadas con ADE como ustedes saben ya daremos más detalles se sigue avanzando se está haciendo una pista de tartán al nivel de cualquier olimpiada de cualquier país del mundo para que tengan las mejores condiciones los deportistas estamos consiguiendo recursos para que se haga un centro de alto rendimiento también en olimpia 21 y queremos agregarle con recursos del estado una estancia una especie de villa donde puedan alojarse deportistas del interior del estado puedan ahí cuando menos se manear para que tengan todas las condiciones nunca se había apoyado tanto en ciudad deportiva va a quedar al 100 estamos buscando la manera también de rehabilitar o sea ya tenemos un estadio de béisbol nuevo vamos a mejorar las canchas de béisbol actual la propia alberca las canchas de tenis las de básquetbol toda el área tenemos un estadio de fútbol de buenas condiciones la única parte que falta o faltaría es la zona del palacio de los deportes que se remodelará completamente dejará de haber boliche esto no necesita derribarse hablaban de que tenía problemas ya se le hicieron todos los estudios estructurales los mejores estructuralistas de Tabasco para rehabilitar eso no estaría ahorita hay que decirlo claramente para la olimpiada pero antes de que la administración concluya esperamos dejarlo también saneado con nuevas gradas con nueva duela y todo lo demás se está apoyando muchísimo al deporte es una algo que nosotros queremos pero bueno regresando lo del palacio de los deportes no tiene problema estructural se va a remodelar en su momento así es eso determinaron los especialistas bien las 9.28 José de la Cruz Osorio te pregunta gobernador cuando pagarán el subsidio a los transportistas de centro por el descuento del 50% de estudiantes y personas de la tercera edad ya que van 5 meses y no ven claro que han preguntado a movilidad no les han dado respuesta 5 meses que no les pagan lo checamos con la secretaría Román Ruiz Montero te solicita audiencia para un asunto personal da un número telefónico José David Camacho Pérez presidente del comité del panteón de la ranchera Chiquihuahuao segunda sección de centro solicita por este medio audiencia al gobernador para tratarlo relacionado con el apoyo de alcantarillas para el camino de este panteón ya que se han solicitado desde hace más de 30 años que no han dado respuesta a su petición las 9.29 tengo muchísimas otras llamadas gobernador te entrego todo para que puedan hacer contacto con estas personas algunas refieren que estuvieron en la audiencia pasada haciendo solicitados en esta entrevista y que no recibieron respuesta aprovecho aquí está toda la respuesta de la audiencia anterior aquí aprovecho para entregarla para que lo puedan checar ustedes muy bien pues yo agradezco como siempre gobernador tu presencia en telereportaje que vengas a hablar de los temas que nos interesan a todos los tabasqueños gracias gracias a ti Emanuel y a todo tu auditorio un saludo a todos los tabasqueños y nos vemos el próximo mes aquí mismo en cabina con gusto las 2 de la mañana 30 minutos el gobernador Carlos Manuel Merino